La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado nuevos proyectos técnicos de conservación y mejora de carreteras que afectan a un total de 11 vías de la red provincial, con una inversión cercana a los 900.000 euros. De esa inversión global, algo más de la mitad se destinará a la instalación de barreras de seguridad en 6 carreteras de la Sierra Norte y 2 de la Comarca de la Alcarria. También se ha aprobado el proyecto de mejora y conservación de la carretera GU-197, que discurre entre las carreteras autonómicas CM1004 y CM1001 por Robledillo de Moernando, una inversión cercana a los 248.000 euros. Y por último, se han aprobado actuaciones de mejora en las carreteras GU-986, que va desde la CM2015 hasta Salmerón, con una inversión de casi 89.000 euros. Y la segunda fase de la mejora y adecuación del acceso al vertedero de El Casar, al que se destinará una inversión de 110.000 euros.